Exactamente, el título coloquialmente hablando es Aníbal Lotoki no puede operar a partir del momento en que se ha notificado de esta decisión de la justicia de 24 páginas, donde se resuelve, donde casación resuelve digamos la segunda instancia de apelación, lo que dicen los dos de los tres jueces es que queda inhabilitado para ejercer la medicina hasta tanto se resuelva de forma definitiva la condena en primera instancia que tiene a cuatro años de prisión y habían pedido diez años de inhabilitación, finalmente quedan cinco, en la pela no estaba firme por ende podía seguir operando como efectivamente lo hacía y ahora casación en este momento ha decidido que queda inhabilitado, es decir, no puede casar la medicina. A ver Diego, porque tiraste un montón de tiempos extensos, a ver, hoy Aníbal Lotoki ya hoy no puede operar más. No puede operar por el plazo de cinco años, salvo que en la apelación, en la apelación de la condena original de primera instancia, la justicia decida lo contrario, incluso puede agravar la situación. Sí. La condena de primera instancia, la de hace más de un año, era de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. Él apela inmediatamente, no queda firme y la justicia de segunda instancia dice que siga operando, que siga operando. Bien. Y ahora la segunda revisión lo que dice es... Que queda firme. Que queda firme la inhabilitación. No puede operar. No. Aníbal Lotoki no puede operar. Sí, Diana. Ahora, Diego, son muy específicos también los papeles judiciales que dicen que esta resolución tiene que darse de inmediato, o sea, no es que tiene algún tipo de fecha. A partir de este momento, de inmediato, tiene que ser de ejercer. Lo leo, está, es muy entendible, lo van a entender todos. Resuelve, dice, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querellante Pamela Estefanía Sosa, la cual escuchamos enojadísima hace dos días en este programa. Sí. Revocar el punto dispositivo tres de la sentencia recurrida en cuanto, y ahí está, ¿eh? No hizo lugar a la inhabilitación provisoria del imputado para ejercer su profesión, cazar la resolución recurrida y, en consecuencia... Ahí va. Y acá está la resolución, imponer a Aníbal Rubén Lotoki la inhabilitación para ejercer la profesión de médico con carácter cautelar hasta tanto se resuelva de forma definitiva su situación. Este movimiento que ocurre en la investigación y en toda esta situación que lleva adelante Lotoki, ¿tiene que ver con el estado grave en el que estuvo Silvina Luna? Se movilizó todo, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son. Silvina Luna y su peor momento de salud generó un revuelo mediático que empujó nuevamente a Lotoki a esta condena. A esta condena. Estoy hablando con Majo, María José, la mujer de Lotoki. ¿Qué dice Majo? Tiene dudas sobre esta situación. Estoy esperando su respuesta porque ella me va a responder si está o inhabilitado. Bueno, si quiere hablar María José Pavarón con nosotros. A ver, no sé qué dudas tiene porque después de lo que leyó Diego muy bien, dice, dicha medida cautelar, venía leyendo Diego que es una medida cautelar hasta que se resuelva lo contrario, deberá hacerse efectiva de modo inmediato. Bueno, a ver, para más confirmaciones le decimos a la esposa de Aníbal Lotoki, su propia abogada me está confirmando esta información, que esta cautelar queda firme, es decir, no puede ejercer la medicina hasta que esté la sentencia definitiva, pero hasta entonces, salvo que la justicia decida que no van a cárcel o no inhabilitarlo, no puede ejercer la medicina o no puede operar. Queda inhabilitado para ejercer la medicina. La medicina en su totalidad. Lo vamos a repetir mil veces porque se empieza a llegar versiones tratando de empantanar la información. Pero no. No puede ejercer la medicina, es lo que acaba de decidir la justicia. Sí, Diana, me parece muy interesante, Karina, lo que vos venías mencionando, si el tema de Silvina Luna reflota todo esto, pero por lo menos los papeles que estamos leyendo hablan de la causa de Pamela Sosa, ¿no es así, Diego? Habla específicamente de la causa de Pamela Sosa, por lo tanto, también empecemos a pensar que la justicia se está moviendo en otras causas, no nada más la de Silvina Luna. A ver, déjame explicar eso, porque las cuatro representadas por la justicia, víctimas, por las cuales fue terminado. Pamela Sosa, Silvina Luna, Silvina Luna, Silvina Luna, Silvina Luna y Silvina Luna. Sí, está bien. Bueno, esas cuatro, las cuatro podían apelar esta decisión de que no quede firme la inhabilitación. A prisión no basta que no esté firme. La inhabilitación la podían apelar. No lo hicieron de la mejor manera, dos de las cuatro, la que, digamos, tuvo intento y procedió en la justicia, fue la de Pamela Sosa. Pamela Sosa inclusive dijo que va a ir preso. Pamela Sosa. Se la veía muy firme, muy segura. Por eso, a pedido de esta apelación de Pamela Sosa queda firme la inhabilitación. En llamas está la abogada de Lotoqui. ¿Por qué? ¿Por qué? Que dice, es absolutamente inconstitucional. En este momento está en la calle, me está escribiendo. A ver, no hay más enojo para un abogado que decir que algo es inconstitucional. Es decir, que va en contra de los principios fundamentales que nos gobiernan a todos. Me envía el fallo. Es correcto lo que estoy diciendo. Digo también para la esposa de Lotoqui, que le dice a Matías. María José. Que no es así, es la propia abogada de Lotoqui. No, no dijo que no, está con dudas. Que me está confirmando que esto es correcto. Sí. Trenchi y Luna presentaron mal los recursos a lo que yo me refería. Inicialmente ellas dos presentan mal el recurso, por eso no da curso la justicia a estos recursos de apelación. Pero sí al de Pamela Sosa, que finalmente lo logra. Me pone en mayúsculas Diana Lombardo otra vez. Inconstitucional. Hay que ver por qué ella considera que es inconstitucional. La doctora Lombardo considera que es inconstitucional porque no hay antecedentes de algo parecido a esto. Me está escribiendo el doctor Darío Villarruel y me aclara acerca de toda la situación. Esto es un fallo absolutamente excepcional. Esto es excepcional. Esto no sucedió y esto sucede ahora por primera vez. Mirá por qué sucede. Por la gravedad del caso. Coincido con la apreciación que estamos teniendo que no es casual que la justicia haya actuado en función de la gravedad del caso después de haber visto a Silvina Luna como la hemos visto todos. Este es un caso de interés público. Y lo que me está diciendo el doctor Villarruel es, atención, esto es una inhabilitación provisoria hasta que se define el caso. Pero, avisarle a la esposa del doctor Lotoki, que no es eterna. Es solamente hasta fin de año. O sea, a fin de año esto se decide. Por pato o por gallareta. A fin de año se decide. Si zafa a Lotoki o si queda inhabilitado. Tiene canuto para resistir seis meses sin trabajarlo, Toki, seguramente. Así que que aguante seis meses. Bien. Hay información de último momento. Vamos, Paula Galoni. Bueno, algo muy emocionante, ¿no? Para todo el círculo de Silvina Luna y para Silvina Luna, que en este momento están contando esta noticia. O sea, en este momento, ahora, mientras nosotros estamos hablando de ese tema, debatiéndolo, Silvina Luna se está enterando que inhabilitaron a la persona que ella cree que le arruinó la vida. Y saben que su grupo de amigas, la verdad que están muy emocionadas, muy conmocionadas. Ellas sienten que es tarde, ¿no? Ellas sienten como que esto llevó con mucho tiempo después. Y dicen, en principio creemos que es tarde, después creemos que debería ser de por vida cerrarle la clínica e ir preso. Ellas quieren que vaya preso y van por todo. Y también Silvina. Y recordemos, además, el paciente que lamentablemente falleció en el quirófano. Nosotros estuvimos hablando con la mujer en varias oportunidades. Donde esto ocurrió recientemente, chicos. Si no mal recuerdo, fue el año pasado, este fallecimiento. Por lo tanto, yo creo que todo se fue sumando. Porque todos los días, también nosotros aquí y también en otros medios, contamos con diferentes testimonios de distintas personas que lamentablemente daban declaración de lo mal que la pasaron y lo que sufrieron. Y las enfermedades que tienen respecto de haberse operado con Aníbal Lotto. Impresionante, ¿eh? También, una vez más, como para tomar conciencia y tener la responsabilidad de todo lo que mueve un medio de comunicación e información como la que se mueve acá en la tarde. Sí, Diego. Agrego solo un dato respecto a lo de Silvina Luna. Iliana Lombardo, la abogada de Lottoqui, bien me aclara que no es por lo de Silvina Luna, sino que en los fundamentos de la inhabilitación que propone casación, es por el caso de Cristian Zárate. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.